El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes, que provocan un daño en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a medio y largo plazo. Dos de los riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera, algunas veces graves, y que es la principal causa de una posible amputación. La mayoría de las heridas son causadas por la disminución de la sensibilidad del pie y surgen en la planta o en las zonas cercanas al hueso, como los nudillos de los dedos. En el caso que un paciente observe una úlcera, deberá acudir lo antes posible al especialista, no únicamente para curarla, sino para diagnosticarla y diseñar un tratamiento personalizado lo más adecuado a su caso. Las curaciones corren a cargo de un buen equipo de enfermería. Es importante prevenir las heridas y úlceras del pie, ya que son las causantes más frecuentes de las amputaciones. Para conocer más sobre el pie diabético, quédate en Sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema.